Acabas de entrar en un viaje alrededor del mundo en el que conocerás las maravillas más sorprendentes creadas por el ser humano. Encontrarás algunas de las construcciones más famosas, pero también otras que aún son muy desconocidas. Desde creaciones prehistóricas hasta majestuosas edificaciones recientes, abarcando todos los continentes, incluyendo los países menos visitados, pero que tienen aún tesoros escondidos. 1. Pirámides de Giza, Egipto. Estas tres pirámides milenarias, Keops, Kefren y Miserinos, se consideran una de las construcciones más sorprendentes jamás realizadas por el ser humano, en parte porque fueron construidas en un tiempo en el que el resto de la humanidad era aún grupos de cazadores y recolectores. La más grande, la Gran Pirámide de Keops, fue considerada la edificación más alta de la Tierra durante más de 3.800 años, con una altura de 139 metros. Se construyó sobre el año 2.560 a.C., lo que hace que la faraona egipcia Cleopatra viviese más cerca de nuestra edad que de la construcción de esta gran pirámide. Destaca el hecho de que sus cuatro lados están alineados con los puntos cardinales, lo cual demuestra el conocimiento astronómico de los antiguos egipcios. Estos monumentos funerarios, construidos para albergar los restos de faraones, han sobrevivido al paso del tiempo y continúan siendo un enigma para científicos y exploradores. 2. Petra, Jordania. Una ciudad antigua tallada en la roca, oculta en el desierto de Jordania y perdida durante siglos hasta su redescubrimiento. Esta maravilla arqueológica, fundada por la civilización navatea, atrapa las miradas con sus hermosas fachadas esculpidas en arenisca rosada. Su edificio más célebre, Al-Qasner, o El Tesoro, es un testamento de la habilidad y refinamiento artístico de sus constructores. Petra fue un importante centro comercial en la antigüedad, enlazando las rutas de caravanas que unían Oriente y Occidente. La ciudad fue redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Bruchhard, tras siglos de olvido. 3. Monasterios de Meteora, Grecia. Esta área en el corazón de Grecia es un prodigio geológico y arquitectónico, donde hay columnas de piedra en las que se erigen monasterios construidos entre los siglos XIV y XVI por monjes ortodoxos. Para acceder a estos lugares sagrados, deberás enfrentarte a escalinatas pronunciadas y sinuosos caminos. No obstante, el esfuerzo será recompensado con la posibilidad de vivir una experiencia única en el planeta. Existen más de 20 monasterios, aunque solo unos cuantos están abiertos al público. A continuación, te presento algunos de los más alucinantes. El Monasterio de la Santísima Trinidad, ubicado en un acantilado rocoso que se eleva a más de 400 metros de altura. El Monasterio de Barlaam, a 373 metros de altura, bajo el cual está la conocida como Cueva del Dragón. El Monasterio de Hipapantis, enclavado en la Roca Dimitrios. El Monasterio de Pousanou, llamado así por el primer grupo de monjes que se estableció aquí. Y el Monasterio de San Nicolás Anapausas, localizado en lo alto de una roca estrecha. Este es el primer monasterio que se encontraban los peregrinos que iban a Meteora, teniendo 8 metros de alto, con escaleras interiores conectando sus diferentes pisos. 4. Nido del Tigre, Bután Es un monasterio budista ubicado en las montañas de Bután, a unos 900 metros de altura, edificado en la ladera de un acantilado. Solo se puede acceder a él a través de una caminata de varias horas a través de un sendero. Se trata de uno de los lugares más sagrados de Bután, considerado un centro espiritual y cultural importante para los budistas. Según la leyenda, el gurú Rinpoche, o Padma Zambhava, voló con un tigre desde el Tíbet a la cueva, y se quedó meditando durante años, reencarnándose como Tenzin Rabguye, 100 años más tarde, a final del siglo XVII, para construir el templo. 5. Moais de la Isla de Pascua, Chile Estas colosales esculturas, que pueden alcanzar hasta 10 metros de altura y pesar más de 80 toneladas, fueron talladas por la antigua civilización Rapa Nui entre los siglos XIII y XVI. Se caracterizan por su monumental tamaño y por la incógnita sobre cómo fueron transportados y erigidos en toda la isla. A pesar de las diversas teorías existentes, el enigma de su construcción y traslado sigue siendo objeto de fascinación y estudio. La mayoría de las estatuas se encuentran con sus espaldas al mar, vigilando y protegiendo a la población Rapa Nui. Entre ellos destaca el Moai Paro, el más grande jamás erigido, que mide unos 9.5 metros de altura y pesa aproximadamente 82 toneladas. 6. Machu Picchu, Perú. La icónica ciudadela inca se encuentra en las montañas andinas del Perú, a unos 2.430 metros sobre el nivel del mar. Hasta 1911 permaneció oculta para el mundo, hasta que el explorador estadounidense Hiram Bingham la dio a conocer en una expedición financiada por la Universidad de Yale. Desde entonces, Machu Picchu se ha convertido en un destino turístico de renombre mundial. La función original de Machu Picchu no está del todo clara, pero se cree que pudo haber sido un refugio para la nobleza inca o un centro ceremonial. 7. La Gran Muralla China. Esta enorme fortificación fue erigida con el objetivo de proteger al imperio chino de invasiones nómadas y para consolidar territorios. Tiene un largo de más de 21.000 kilómetros, recorriendo desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. Una de sus particularidades es su construcción en distintas etapas y dinastías, lo que ha dado lugar a una variedad de estilos arquitectónicos a lo largo de su extensión. Además de servir como barrera defensiva, cumplió funciones de control fronterizo, comunicación y transporte. Aunque es imposible verla desde el espacio a simple vista, como se ha afirmado erróneamente en ocasiones, sí es la obra humana más larga del planeta. 8. Chichen Itza, México. Esta antigua metrópoli maya se halla en la península de Yucatán e incluye templos, pirámides y edificaciones que han sobrevivido a lo largo de los siglos. La construcción más llamativa de la ciudad es el castillo o templo de Kukulcán, una pirámide de 365 escalones y 24 metros de altura. Durante los equinoquios de primavera y otoño, un fenómeno de luz y sombra crea la ilusión de una serpiente descendiendo por las escaleras de la pirámide. También hay un estadio para el juego de pelota, uno de los más grandes y mejor conservados de Mesoamérica, con muros decorados con bajos relieves que representan a jugadores y sacrificios. 9. El Coliseo de Roma, Italia. Conocido también como el anfiteatro Flavio, es considerado uno de los ejemplos más grandes y mejor conservados de la arquitectura romana, así como un símbolo de la Roma imperial. Fue elaborado durante el reinado del emperador Vespasiano para festejar espectáculos públicos y diversos eventos sociales, como luchas de gladiadores, representaciones teatrales, competencias de atletismo y batallas navales conocidas como naumaquias. El Coliseo tiene una forma elíptica y mide aproximadamente 189 metros de largo y 156 metros de ancho, con una altura máxima de 48 metros. Podía alojar a más de 50.000 espectadores en sus gradas, lo que lo convierte en uno de los anfiteatros más grandes jamás construidos. 10. Angkor Wat, Camboya. Es el monumento religioso más grande descubierto hasta el día de hoy. Consiste en un antiguo templo hinduista del siglo XII fundado por el rey Zurjavarman II como su templo principal y capital del imperio Hemer. Aunque originalmente fue dedicado al dios hindú Vishnu, más tarde fue transformado en un templo budista en el siglo XIV. El diseño arquitectónico del templo es un reflejo de la cosmovisión hindú, ya que simboliza el monte Meru, la morada de los dioses. Está rodeado por un foso y un muro perimetral que representan las montañas y el océano que rodean el monte Meru. Una de sus características son sus torres en forma de loto en el centro del complejo. Además, está adornado con miles de bajos relieves y esculturas que representan episodios épicos del hinduismo, como el Ramayana y el Mahabharata, así como escenas de la vida cotidiana de la época. 11. Estatua de la unidad, India. Es la estatua más grande del mundo, con 182 metros de altura y ubicada en el Estadio Indio de Gujarat. Para que te hagas una idea de su tamaño, es casi el doble de la altura de la Estatua de la Libertad en Nueva York, representa a Sardar Bayabhai Patel, un destacado líder político y social de la India, quien desempeñó un papel crucial en la lucha por la independencia del país y en la unificación de los estados. Para construirla, se utilizaron más de 3.000 trabajadores, 250 ingenieros, 6.500 toneladas de acero estructural y 18.500 de acero reforzado, además de 1.850 toneladas de revestimiento de bronce. En su interior, tiene un museo y un centro de exposiciones que narran la vida y obra de Sardar Patel, así como la historia y cultura de la India. 12. Boro Budur, Indonesia. Es un antiguo templo budista de la isla de Java, construido en el siglo IX durante la dinastía Sailendra, considerado uno de los monumentos budistas más grandes y valiosos del mundo. Boro Budur simboliza la cosmología budista, representando el camino hacia la iluminación a través de sus niveles ascendentes. Sus relieves intrincados, que suman más de 2.500 paneles, ilustran la vida del Buda, sus enseñanzas y escenas de la vida cotidiana en la antigua Java. Boro Budur fue abandonado durante siglos y quedó oculto bajo capas de ceniza volcánica y vegetación, hasta que fue redescubierto en 1814 por el teniente británico Thomas Stanford Raffles, entonces gobernador de Java. 13. Tikal, Guatemala. Es un antiguo sitio arqueológico y una de las ciudades más grandes y emblemáticas de la cultura maya. En su apogeo fue un próspero centro urbano, político y religioso, con una población de varios miles de habitantes. Los mayas construyeron una gran cantidad de estructuras en la ciudad, templos, palacios, plazas y juegos de pelota. La gran plaza está rodeada por dos enormes pirámides escalonadas, el Templo 1 y el Templo 2. El Templo 1, también conocido como el Templo del Gran Jaguar, se eleva a unos 47 metros de altura. Una curiosidad es su aparición en la película Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, como escenario para la base rebelde en el planeta Javin 4. 14. Guerreros de terracota, China. Posiblemente el conjunto de estatuas más impactante del mundo. Es un ejército de estatuas de tamaño real, creado para proteger al primer emperador de China, Qin Shi Huang, en su vida después de la muerte. Lo que hace que los guerreros de terracota sean aún más fascinantes, es su nivel de detalle y realismo. Cada estatua tiene rasgos faciales, expresiones únicas y diferentes poses y armaduras. En el pasado estaban pintados con colores vivos para imitar la apariencia real de los soldados, pero la mayoría de la pintura se ha desvanecido con el tiempo, dejando las estatuas en su tono de terracota natural o tierra cocida. Desde su descubrimiento casual en 1974 por unos agricultores, los arqueólogos han desenterrado más de 8.000 guerreros, 130 carros y 670 caballos, todos hechos de terracota. 15. Abu Simbel, Egipto. Se trata de un conjunto de dos templos excavados en la roca creados durante el reinado del faraón Ramsés II, como un monumento dedicado a sí mismo y a su esposa favorita, la reina Nefertari. El gran templo de Abu Simbel es el más grande de los dos, tallado directamente en la roca de una montaña y con la entrada flanqueada por cuatro colosales estatuas de Ramsés II, cada una con una altura de unos 20 metros. El templo pequeño, dedicado a la reina Nefertari y la diosa Hathor, también tiene impresionantes estatuas y relieves en su fachada e interior. Aunque es más pequeño que el gran templo, sigue siendo un gran logro arquitectónico y artístico. Dos veces al año, durante los días 22 de febrero y 22 de octubre, los rayos del sol penetran en el santuario del gran templo, iluminando las estatuas de los dioses sentados en su interior, incluido Ramsés II. Se cree que estos días coinciden con el aniversario de la ascensión al trono y el cumpleaños del faraón. 16. Teotihuacán, México. Estas pirámides ya se encontraban en ruinas cuando los aztecas la vieron por primera vez. Es una antigua ciudad precolombina que floreció durante varios siglos y llegó a ser uno de los centros urbanos más grandes del mundo en su época. Está organizada en torno a la Calzada de los Muertos, una avenida central que se extiende por más de dos kilómetros. A lo largo de ella se encuentran las dos pirámides más importantes del sitio, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. La Pirámide del Sol es una de las más grandes del mundo, con una altura de 65 metros y una base de 225 metros por lado. Construida en honor al Dios del Sol. La Pirámide de la Luna, aunque más pequeña, es igualmente sorprendente y se cree que fue dedicada a la Diosa del Agua. 17. Taj Mahal, India. Es un mausoleo erigido por el emperador musulmán Sah Jahan en honor a su esposa favorita Muntas Mahal, quien falleció durante un parto. Se considera uno de los templos más extraordinarios de arquitectura mogol y arte islámico, conocido por su belleza y armonía simétrica. Fabricado de mármol blanco, incrustado con piedras semipreciosas y diseños geométricos y florales. Está situado en un extenso jardín de estilo persa, que representa el paraíso en la tierra, con fuentes, canales y paseos bordeados de cipreses. Su apariencia cambia de color según la luz del sol y la hora del día. En la mañana, el mármol blanco tiene un tono rosado suave, mientras que al atardecer puede aparecer dorado o naranja. Bajo la luz de la luna, adquiere un brillo plateado. 18. La Alhambra, España. Es una fortaleza y palacio construido durante la dominación musulmana en España, siendo residencia de los gobernantes nazaríes y su corte. Incluye palacios, jardines, patios y una fortaleza llamada Alcazaba. Entre los edificios más destacados se encuentran el Palacio de Comares, el Palacio de los Leones y el Patio de los Arrayanes. Está situado en una colina con vistas a la ciudad de Granada y a las montañas de Sierra Nevada, una posición estratégica que le daba una defensa natural. 19. Líneas de Nazca, Perú. Son un conjunto de geoglifos o grandes diseños o trazados en el suelo, considerados uno de los enigmas arqueológicos más intrigantes del mundo. Incluyen cientos de figuras que representan animales, plantas, objetos y formas geométricas. Algunas de las más conocidas son el colibrí, el mono, el cóndor y el astronauta. Lo más interesante de las líneas de Nazca es que solo se pueden apreciar completamente desde el aire o desde las colinas cercanas, lo cual ha llevado a muchas teorías y especulaciones sobre su propósito. Algunas teorías sugieren que sirvieron como sistema de transporte de agua, otras que eran parte de un calendario astronómico y otras que eran figuras relacionadas con prácticas religiosas. A pesar de su antigüedad, las líneas han permanecido en gran parte intactas a lo largo del tiempo debido al clima extremadamente seco y estable de la región. 20. Mount Saint Michael, Francia. Es un pueblo localizado en una pequeña isla rocosa, con una abadía benedictina y un pueblo medieval. Se encuentra en una bahía donde las mareas pueden variar hasta 15 metros, haciendo que la isla esté a veces conectada al continente y otras completamente rodeada por el mar. El sitio fue fundado en el año 708, cuando Aubert, obispo de Afranches, construyó un santuario en honor al arcángel San Miguel. Con el tiempo, se convirtió en un importante centro de peregrinación en la Edad Media. La bahía que lo rodea tiene peligrosas arenas movedizas que pueden atrapar a los visitantes desprevenidos durante las mareas bajas, razón por la que se recomienda no caminar por el lugar sin un guía o gente experimentada. 21. Buda gigante de Leshan, China. Es una estatua de piedra esculpida en la montaña con una altura de 71 metros. La estatua de Buda tallada en piedra más grande del mundo. Representa a Maitreya, el Buda del futuro, y tiene detalles como sus rizos en espiral, orejas de 7 metros, dedos de 8 metros, hombros de 24 metros y nariz de 5.6 metros. Su construcción se llevó a cabo con la esperanza de calmar las aguas turbulentas del río y para proteger a los marineros y pescadores de la zona. Curiosamente, la eliminación de piedras durante su construcción sí ayudó a reducir la fuerza de las corrientes, ya que las rocas esculpidas fueron depositadas en el río. En el acantilado, junto a la estatua, hay una inscripción que dice, la montaña es un Buda y el Buda es una montaña, que refleja la idea de que la naturaleza y la divinidad están unidas en la filosofía budista. 22. Acrópolis de Atenas, Grecia. En este sitio arqueológico se encuentran varios edificios y monumentos históricos, siendo el Partenón el más famoso y emblemático. Es un símbolo del esplendor de la antigua Grecia y de la democracia ateniense, constituido durante la época dorada de Atenas. El Partenón, dedicado a la diosa Atenea, la protectora de Atenas, es una muestra de la arquitectura dórica, con 69.5 metros de longitud, 31 de anchura y 14 metros de altura. Fue diseñado para crear la ilusión de perfección arquitectónica. Parece tener líneas rectas, pero en realidad todas las columnas y elementos del edificio tienen ligeras curvaturas. Otros edificios importantes incluyen el Erequeteión, donde está la Tribuna de las Cariátides, el Templo de Atenea Nique y la entrada monumental a la Acrópolis, los Propileos. 23. Palacio de Potala, Tíbet, región autónoma de China. Es un palacio situado en Glasa, la capital del Tíbet, específicamente en la colina de Mar Porrí, a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar. Está compuesto por dos partes principales, el Palacio Rojo, con santuarios, salas de oración y tumbas de varios Dalai Lamas, y el Palacio Blanco, que era la residencia oficial y los aposentos del Dalai Lama. 24. Templo de Luxor, Egipto. Este templo del Antiguo Egipto desempeñó un papel importante en la vida religiosa y ceremonial, ya que era el lugar de celebración del Festival de Opet, una festividad en la que se honraba a los dioses Amón, Mut y Honsu. Cuenta con columnatas, grandes estatuas y numerosos grabados y relieves en sus muros, estando su entrada custodiada por dos estatuas de Ramsés II y una avenida de esfinges, que antiguamente conectaba el Templo de Luxor con el cercano Templo de Karnak. Después de la Era Faraónica, el templo fue utilizado como centro religioso por los romanos y los primeros cristianos, quienes construyeron una iglesia dentro del recinto. Incluso hoy en día, parte del templo sigue siendo utilizado como mezquita por la comunidad musulmana local. 25. Bagan, Birmania Es una antigua ciudad y sitio arqueológico, capital del reino de Bagan, con más de 2.000 templos y pagodas, la mayoría de ellos dedicados al budismo Theravada, adornados con murales, tallas y estatuas de Buda. Uno de los templos más famosos es el Templo Ananda, el cual tiene cuatro grandes estatuas de Buda, cada una mirando en una dirección diferente. 26. Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano Es un templo católico considerado la obra maestra del Renacimiento, diseñada por arquitectos legendarios como Bramante, Rafael Sancio, Miguel Ángel y Bernini, con un diseño que combina la arquitectura renacentista y barroca. Una de las obras de arte más famosas de su interior es la escultura de mármol La Piedad, de Miguel Ángel, que representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Jesucristo. La cúpula de la Basílica, también diseñada por Miguel Ángel, es otro elemento destacado, ya que se eleva a unos 136 metros de altura, con vistas impresionantes de Roma. Debajo del altar principal de la Basílica se encuentra la tumba del apóstol San Pedro, a quien se considera el primer papa de la Iglesia Católica. 27. Santa Sofía, Turquía Conocida también Hagia Sofía, fue la iglesia más grande del mundo durante casi mil años, siendo un centro religioso y cultural, sirviendo como catedral, mezquita y museo a lo largo de sus casi 1.500 años de historia. Se construyó como una catedral cristiana ortodoxa bajo el emperador bizantino Justiniano I, y en 1453, tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, fue convertida en una mezquita. Un lugar notorio es la columna de los deseos. Se cree que el agujero en su base puede cumplir los deseos de aquellos que logran girar el dedo pulgar en un círculo perfecto. 28. Piazza y Basílica de San Marcos, Italia La Piazza San Marco es el centro histórico de Venecia, la ciudad italiana de los canales. La Basílica de San Marcos, en el extremo este de la plaza, es una obra maestra de la arquitectura bizantina, construida para guarecer las reliquias de San Marcos Evangelista, cuyo cuerpo fue llevado a Venecia desde Egipto. Asimismo, la Piazza San Marco es conocida por sus cafés del siglo XVIII, algunos de ellos de los más antiguos de Europa. Además de los canales estrechos, en Venecia también destaca el Puente Rialto, el más antiguo de los cuatro que cruzan el Gran Canal. 29. Catedral de San Basilio, Rusia. Es una iglesia ubicada en la Plaza Roja de Moscú, famosa por sus cúpulas en forma de bulbo, construida para conmemorar la victoria del zar Iván el Terrible sobre los tártaros de Kazán y Astrakán. Consta de nueve capillas separadas, cada una con su propia cúpula y dedicada a un santo diferente. Según la leyenda, el zar Iván el Terrible quedó tan impresionado con la belleza de la catedral que mandó a cegar a su arquitecto, Postnick Yakovlev, para evitar que construyera algo igual de magnífico en otro lugar. 30. Castillo de Neuschwanstein, Alemania. Este castillo de fantasía fue construido en el siglo XIX por el rey Luis II de Baviera, como un refugio personal y homenaje al compositor Richard Wagner, a quien el rey admiraba. Está situado en lo alto de una colina rocosa en los Alpes Bávaros, y ha servido de inspiración para el famoso Castillo de la Cenicienta en los parques temáticos de Disney. El rey Luis II solo vivió en el castillo durante unos meses antes de su muerte en 1886. Tras su fallecimiento, el castillo se abrió al público y rápidamente se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de Alemania. 31. Parlamento de Budapest, Hungría. Situado a orillas del río Danubio en Budapest, es uno de los edificios legislativos más grandes y llamativos del mundo, sede de la Asamblea Nacional de Hungría, donde se debaten y promulgan leyes. El edificio tiene más de 40 millones de ladrillos, 40 kilogramos de oro y 242 estatuas que decoran su exterior e interior. El interior del parlamento es igualmente majestuoso, con escaleras de mármol, frescos en las paredes y techos y la impresionante cúpula central de 96 metros de altura. 32. Antigua ciudad de Dubrónic, Croacia. Fue una ciudad-estado de la República de Ragusa, cuya característica más emblemática son sus murallas, que rodean la ciudad y se extienden por casi dos kilómetros. El casco antiguo es un laberinto de calles estrechas y empedradas, lleno de iglesias, palacios y plazas. Uno de los lugares más célebres de Dubrónic es la Catedral de la Asunción de la Virgen María, un edificio barroco con una valiosa colección de arte religioso. Otra atracción es el Palacio de los Rectores, antigua residencia de los gobernantes de Ragusa, que ahora funciona como un museo que exhibe objetos históricos y artísticos. 33. Ciudad prohibida, China. Es un conjunto de palacios situado en Beijing, erigido durante la dinastía Ming, un centro político y ceremonial de China durante más de 500 años. Su nombre de ciudad prohibida se debe a que durante siglos solo el emperador, su familia y sus sirvientes más cercanos podían entrar en el complejo, y a los ciudadanos comunes se les prohibía incluso acercarse a sus muros. El diseño sigue los principios del Feng Shui, organizado en torno a un eje central que va de sur a norte. La entrada principal, la Puerta de la Armonía Suprema, conduce a una serie de plazas y patios que culminan en el Palacio de la Armonía Suprema, donde el emperador realizaba ceremonias y eventos importantes. Según la leyenda, la ciudad prohibida contiene exactamente 9.999 habitaciones. El número 9 se considera afortunado en la cultura china y simboliza el poder del emperador, aunque en realidad hay alrededor de 8.700 habitaciones. 34. Stonehenge, Reino Unido. Es un enigmático monumento prehistórico, constituido hace 4.000 o 5.000 años, compuesto de un círculo de piedras enormes verticales, conocidas como megalitos, que están dispuestas en un patrón circular y rodeadas por un foso y un banco de tierra. Se debate sobre si pudo haber sido utilizado como un lugar de enterramiento, un templo religioso, un observatorio astronómico o incluso como un sitio de curación. Las piedras que conforman Stonehenge provienen de dos tipos diferentes. Las piedras más grandes, llamadas zarzéns, pueden pesar hasta 50 toneladas, mientras que las piedras más pequeñas y rectangulares, conocidas como piedras azules, pesan alrededor de 2 a 5 toneladas cada una. Lo sorprendente es que las piedras azules provienen de las colinas de Preseli, en Gales, a unos 240 kilómetros de distancia. ¿Cómo se transportaron esas piedras? Sigue siendo un misterio. 35. Monasterio colgante de Shuangong, China Es un complejo de templos suspendido en un acantilado a unos 75 metros sobre el suelo de la montaña Hengzhan, edificado utilizando una combinación de soportes de madera y cavidades talladas en la roca. A pesar de la fragilidad que aparenta, ha resistido terremotos y deslizamientos a lo largo de los siglos gracias a su ingeniosa construcción. Es un lugar de culto para tres religiones diferentes, el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Pudiéndose encontrar estatuas y artefactos de las tres religiones en las diversas salas de oración y santuarios del monasterio. Fue diseñado para aprovechar al máximo el entorno natural y protegerse de los elementos, protegido del sol directo, lo que ayuda a mantener un ambiente fresco y agradable en su interior. Además, la ubicación del monasterio lo protege de las inundaciones y la erosión causadas por la lluvia y el deshielo de las montañas. 36. Derinkuyu, Turquía Es una antigua ciudad subterránea localizada en la región de Cappadocia, la más grande de las ciudades subterráneas descubiertas en esta zona. Se cree que pudieron vivir aquí unas 20.000 personas en su apogeo, llegando hasta 85 metros de profundidad y conteniendo de 18 a 20 niveles. Los habitantes de la ciudad construyeron viviendas, almacenes, establos, iglesias subterráneas, un sistema de ventilación y un sistema de túneles que conectaban a Derinkuyu con otras ciudades subterráneas cercanas. Servía como refugio para los habitantes de la región durante tiempos de guerra e invasiones, ofreciendo protección y un escondite seguro. 37. Castillo de Himeji, Japón También conocido como Castillo del Halcón Blanco o Castillo de la Garza Blanca, debido a su elegante apariencia. Es uno de los castillos más famosos y mejor conservados de Japón. La estructura principal del castillo es conocida como la Torre del Homenaje y está rodeada por un complejo de 83 edificios, incluyendo almacenes, torres de vigilancia y puertas, con un diseño defensivo que incluye numerosas trampas y pasadizos secretos para confundir y atrapar a los enemigos en caso de un ataque. El Castillo de Himeji nunca fue atacado ni dañado en batallas a lo largo de su historia, lo que ha permitido que se conserve en su estado original. Adicionalmente, sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y a varios terremotos importantes, lo que lo convierte en una de las pocas construcciones de su época que aún se mantiene en pie en Japón. 38. Palacio de Westminster, Reino Unido. Uno de los edificios más emblemáticos de Londres, situado a orillas del río Támesis, hogar del Parlamento Británico, compuesto por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Este lugar es famoso no solo por su importancia política, sino también por su espléndida arquitectura gótica y su Torre del Reloj conocida como Big Ben. El palacio original se construyó en el siglo XI, pero a lo largo de los años sufrió numerosos incendios y remodelaciones. El edificio que vemos hoy es el resultado de una reconstrucción que tuvo lugar en el siglo XIX, después de un gran incendio en 1834 que destruyó gran parte del antiguo palacio. 39. Fontana di Trevi, Italia. Una de las fuentes más bellas del mundo. Erguida en el siglo XVIII, situada en Roma, de unos 26 metros de alto y 50 metros de ancho, lo que la convierte en la fuente más grande de la ciudad. La escultura central representa a Neptuno, el dios romano del mar, montado en un carro en forma de concha tirado por dos caballos marinos. A ambos lados de Neptuno hay esculturas de tritones y otras figuras mitológicas, así como relieves que representan escenas relacionadas con el agua. Según la leyenda, lanzar una moneda de espaldas a la fuente asegura un regreso a Roma en el futuro, mientras que lanzar dos monedas puede llevar a un nuevo romance y tres monedas a un matrimonio. Cada día se recogen miles de euros en monedas de la fuente, que se donan a organizaciones benéficas locales. 40. Catedral de Notre-Dame, Francia. Este monumento gótico, que comenzó a construirse en 1163 y se completó en 1345, se encuentra en la Ile de la Cité, una isla en el río Sena, y es reconocido por sus rocetones, vitrales, gárgolas y quimeras de tejados y torres. Notre-Dame ha sido protagonista de varias obras literarias, siendo la más famosa Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, donde el personaje de Quasimodo, el jorobado, vive en las torres de la Catedral. Notre-Dame también es conocida por su campanario, donde está la famosa Campana Emmanuel, que pesa más de 13 toneladas, la más grande de las 10 campanas de la Catedral. En abril de 2019, un trágico incendio devastó gran parte de la Catedral, lo que provocó el colapso de su aguja y daños significativos en su estructura y obras de arte. Afortunadamente, muchas reliquias y tesoros, incluida la corona de espinas que, según la tradición usó Jesucristo, se salvaron del fuego. 41. Khazar Ait Ben Hadou, Marruecos. Se trata de un Khazar, que en árabe significa fortaleza, una clase de arquitectura tradicional del Magreb, del norte de África. Fue desarrollado alrededor del siglo XI como una importante parada en las rutas comerciales que conectaban el Sahara con Marrakech y otras ciudades de Marruecos. Los comerciantes solían detenerse en este lugar para descansar, intercambiar bienes y protegerse de los peligros del desierto. Está compuesto por varias casas de barro y arcilla, también conocidas como Khazbachs, construidas en distintos niveles y rodeadas por altos muros defensivos, mientras que en la parte superior del Khazar hay un granero fortificado y una mezquita. 42. Monte Rushmore, Estados Unidos. Uno de los monumentos más conocidos de Estados Unidos, radicado en las Black Hills de Dakota del Sur, consiste en gigantescas esculturas de unos 18 metros de altura de los rostros de cuatro presidentes estadounidenses, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. El proyecto del Monte Rushmore fue concebido por el historiador Dwan Robinson, quien tuvo la idea de crear un monumento que promoviera el turismo en Dakota del Sur. La construcción comenzó en 1927 bajo la dirección del escultor Gadsden Barclam, y continuó durante 14 años hasta su finalización en 1941. Al principio, Gadsden Barclam tenía la intención de esculpir a los presidentes de cuerpo entero, pero debido a limitaciones de tiempo y fondos, finalmente se decidió representar solo sus rostros. 43. Palacio de Versalles, Francia. Fue erigido en el siglo XVII y sirvió como residencia real hasta la Revolución Francesa en 1789. En su origen, era un pabellón de casa levantado por el rey Luis XIII. Sin embargo, su hijo Luis XIV decidió transformarlo en un palacio real, con extensos jardines y fuentes, que ocupan unas 800 hectáreas de terreno. Algo interesante sobre el palacio de Versalles es el sistema de fontanería que se utilizó para alimentar sus numerosas fuentes. En el siglo XVII no existía una tecnología suficientemente avanzada para mantener todas las fuentes en funcionamiento al mismo tiempo, por lo que los jardineros tenían que abrir y cerrar las fuentes manualmente según se acercara el rey a ellas durante sus paseos. 44. Plaza de España, España. Esta maravillosa plaza fue construida entre 1914 y 1929 como parte de la Exposición Iberoamericana de 1929 de Sevilla, con el objetivo de mostrar la grandeza y el esplendor de la arquitectura y la cultura española a los visitantes internacionales. La plaza tiene forma semicircular con un edificio que combina elementos de la arquitectura renacentista y mudéjar, un estilo arquitectónico típico del sur de España. Lo más sobresaliente de esta plaza son sus bancos de cerámica, que representan a las provincias de España, adornados con bellos paneles de azulejos pintados a mano que muestran escenas históricas y emblemáticas de cada provincia. Igualmente, en la plaza hay un estanque semicircular donde los visitantes pueden disfrutar de un tranquilo paseo en barca. 45. Castillo de Hohenzollern, Alemania. Es un castillo gótico del siglo XIX de la familia Hohenzollern, construido sobre el monte Hohenzollern, a una altura de más de 800 metros. Tiene una gran colección de arte y objetos históricos, como la corona de los reyes de Prusia, armas y armaduras que pertenecieron a la familia Hohenzollern. El castillo que vemos hoy en día es en realidad la tercera versión del mismo, ya que las dos estructuras anteriores fueron destruidas en diferentes momentos de la historia. 46. Palacio da Pena. Portugal. Esta obra maestra del romanticismo del siglo XIX fue construida por el rey Fernando II de Portugal, quien deseaba un palacio de verano que fuera un refugio romántico y un símbolo de la riqueza y el poder de la monarquía portuguesa. Según cuentan, el rey Fernando supervisaba personalmente la construcción del palacio y solía hacer sugerencias sobre el diseño, lo que pudo haber contribuido a su apariencia singular. 47. Banco Mundial de Semillas de Svalbard, Noruega. Es también conocido como el Banco de Semillas del Fin del Mundo, una instalación de almacenamiento seguro situada en el archipiélago de Svalbard, cerca del Círculo Polar Ártico. Fue creado para proteger y conservar la diversidad genética de las plantas de cultivo de todo el mundo en caso de desastres naturales, conflictos armados o cualquier otra situación que pueda amenazar la seguridad alimentaria global. Se ubica en un lugar remoto y extremadamente frío, lo que garantiza condiciones ideales para la conservación a largo plazo de las semillas. Instalado a unos 130 metros sobre el nivel del mar y a 120 metros en el interior de la montaña, lo que lo hace resistente a las inundaciones y a terremotos. 48. Canal de Panamá. Panamá. Una de las maravillas de la ingeniería moderna, ubicado en el Istmo de Panamá, el estrecho tramo de tierra que conecta América del Norte y América del Sur. Se trata de un canal artificial inaugurado en 1914, que permite a los barcos cruzar entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ahorrando tiempo y distancia en comparación con la ruta tradicional alrededor del extremo sur de América del Sur, el Cabo de Hornos. El canal de Panamá tiene una longitud aproximada de 80 kilómetros y atraviesa una serie de lagos, esclusas y cortes. Aunque fue completado por Estados Unidos, su construcción fue iniciada por Francia en 1881. Sin embargo, los franceses enfrentaron numerosas dificultades como enfermedades tropicales y problemas de ingeniería, lo que llevó a la suspensión del proyecto. 49. Gran Esfinge de Giza, Egipto. Cerca de las pirámides de la meseta de Giza está esta formidable escultura de piedra de una criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza humana que se cree que representa a un faraón. Con sus imponentes dimensiones de 73 metros de largo, 20 metros de alto y 19 metros de ancho, es una de las esculturas de piedra más grandes y antiguas del mundo, construida alrededor del 2500 a.C. durante la dinastía Cuarta. Sobre su nariz se sabe que fue rota intencionalmente, pero no como. Hay diversas teorías, desde que fue un acto de vandalismo hasta que fueron daños causados por armas en conflictos militares. 50. Sigiriya, Sri Lanka. Es una antigua fortaleza y palacio ubicado en una columna de roca, a más de 200 metros de altura. Además de ser un refugio, el palacio en la cima ofrecía vistas panorámicas de los alrededores, lo que permitía a los habitantes detectar a los enemigos desde lejos. Fue construida en el siglo V por el rey Kasyapa, quien eligió este lugar estratégico para su palacio y capital. El acceso a la cumbre comienza con una formación rocosa en forma de león, para luego continuar a través de una serie de escalones empinados y estrechos, aunque gran parte del león se ha desmoronado con el tiempo. Aún se pueden ver las garras de piedra que le dieron a Sigiriya su nombre, que significa Roca del León en cingalés. 51. Catedral de Santa María del Fiore, Italia. También conocida como la Catedral de Florencia, es un hito en la arquitectura renacentista, famosa por su cúpula diseñada por Filippo Brunelleschi. La fachada de mármol en tonos verdes, blancos y rosados es un ejemplo de la arquitectura gótica italiana. 52. Castillo de Praga, República Checa. No solo es uno de los castillos más grandes y antiguos del mundo, sino que también ha sido el centro del poder político y cultural checo durante más de mil años. Ha sido la sede de reyes, emperadores y presidentes a lo largo de su historia, combinando los estilos arquitectónicos románico, gótico, barroco y renacentista. Es también el hogar de la oficina del presidente de la República Checa, lo que lo convierte en uno de los pocos castillos en el mundo que todavía tiene un uso político activo. El cambio de la guardia, que tiene lugar cada hora en la entrada principal, es un evento popular entre los turistas. 53. Templo de Tanaj Lot, Indonesia. Sin duda, uno de los templos más extraordinarios del mundo, por su sorprendente ubicación sobre una roca aislada en el océano y sus espectaculares puestas de sol. Fue erigido en el siglo XVI por un sacerdote llamado Dang Yang Nirarta, quien lo consideró un lugar sagrado para adorar a los dioses del mar. La leyenda cuenta que todas las serpientes marinas de esta zona, con sus característicos colores blanco y negro, son los guardianes de este lugar sagrado. Se dice que estas serpientes protegen el área y sus habitantes del mal. A cambio, las personas las respetan, protegen y permiten que vivan en su hábitat natural. 54. Canal de Corinto, Grecia. Una asombrosa obra de ingeniería que conecta el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo a los barcos navegar entre el Peloponeso y la Grecia continental sin tener que rodear la península. El canal actual tiene unos 6.4 kilómetros de largo y 24.6 metros de ancho, lo que lo hace adecuado para barcos de tamaño pequeño y mediano. Aparte de su función como vía de navegación, el canal también es famoso por la práctica de deportes extremos como el bungee jumping. 55. Castillo de Pretjama, Eslovenia. Una fortaleza construida directamente en la boca de una enorme cueva en la ladera de un precipicio de 123 metros. Se considera el castillo cueva más grande del mundo, teniendo cuatro niveles y numerosas habitaciones, incluyendo un área de almacenamiento de alimentos y una capilla. 56. Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, Rusia. Esta iglesia ortodoxa ubicada en San Petersburgo está construida en los estilos arquitectónicos tradicional ruso y barroco. Destaca por sus más de 7.000 metros cuadrados de mosaicos que representan escenas religiosas, uno de los mayores conjuntos de mosaicos en Europa. 57. Cristo del Corcovado, Brasil. También conocido como Cristo Redentor. Es una estatua de Jesucristo de 30 metros, ubicada en la cima del Monte Corcovado, en Río de Janeiro. Fue un esfuerzo conjunto entre Brasil y Francia, llevando su diseño y construcción casi una década en completarse. Las piezas de la estatua fueron fabricadas en Francia y luego enviadas a Brasil en partes individuales. El Cristo Redentor también es un símbolo de paz y unidad. En diversas ocasiones, la estatua ha sido iluminada con los colores de diferentes países u organizaciones para mostrar solidaridad en momentos difíciles. 58. Chwedagon Pagoda, Birmania. Es la pagoda budista más antigua del mundo, con unos 2.500 años, y un importante lugar de peregrinación para los budistas de todo el mundo. Su principal atractivo es la estupa central, que llega a unos 99 metros de altura, completamente cubierta de láminas de oro. La cima de la estupa está decorada con miles de diamantes y otras piedras preciosas. En Chwedagon Pagoda hay reliquias sagradas del budismo, incluyendo ocho cabellos de Siddhartha Gautama, el Buda histórico. También se dice que contiene reliquias de los tres Budas anteriores a Gautama, lo que aumenta su importancia espiritual. 59. Torre de Pisa, Italia. Una de las torres antiguas más conocidas en todo el mundo, por su inclinación evidente hacia un lado. El motivo de la inclinación se debe a que el suelo de arcilla y arena sobre el que fue construida no pudo soportar adecuadamente el peso de la torre, lo que provocó que comenzara a inclinarse incluso durante su construcción. Durante siglos, la inclinación de la torre fue motivo de preocupación, ya que parecía aumentar con el tiempo y amenazaba con causar un colapso. Sin embargo, en la década de 1990 se realizaron trabajos de restauración y estabilización para evitar que se inclinara aún más y a día de hoy no hay preocupación por que caiga. 60. Estatua de la Libertad, Estados Unidos. Otro de los monumentos estadounidenses más icónicos, situado en la Isla de la Libertad, en el puerto de Nueva York. Su nombre completo es La Libertad Iluminando el Mundo. Representa la libertad y esperanza, y es un símbolo de bienvenida para millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Fue un regalo del pueblo francés a los Estados Unidos en 1886, para conmemorar el centenario de la independencia americana y como un símbolo de amistad entre las dos naciones. Mide aproximadamente 46 metros de altura desde los pies hasta la punta de la antorcha, y si se incluye el pedestal y la base, alcanza los 93 metros de altura. 61. Templo de Karnak, Egipto. Es un conjunto de templos y monumentos situado en Luxor, construido durante un periodo de más de 2.000 años por diferentes faraones y dedicado principalmente al dios Amon. Pero también se pueden encontrar santuarios y monumentos dedicados a otros dioses como Mut y Honsu. Uno de los lugares que más sorprenden es la Sala Hipóstila en el Templo de Amon-Ra, que cuenta con 134 gigantescas columnas dispuestas en 16 filas, algunas con una altura de hasta 24 metros. Otro es la Avenida de las Esfinges, con esfinges con cabeza de carnero que conecta el Templo de Karnak con el cercano Templo de Luxor. 62. Cuevas de Elora, India. Son enormes templos excavados en la roca de las tres principales religiones de la India, el Budismo, el Hinduismo y el Jainismo. Esta convivencia armoniosa de las tradiciones religiosas es, en un solo lugar, es un vestigio de la tolerancia y el respeto mutuo que existía en la India durante esa época. Están enumerados del 1 al 34 y se agrupan según su pertenencia religiosa. Las cuevas budistas son las más antiguas y contienen impresionantes estatuas de Buda y relieves de escenas de su vida. Las cuevas hinduistas presentan una gran variedad de esculturas y relieves que representan dioses y episodios del hinduismo. Y las cuevas jainistas son las más recientes, decoradas con esculturas de Tirthankaras, figuras veneradas del jainismo. 63. Torre Eiffel, Francia. Es uno de los monumentos más emblemáticos y reconocibles del mundo. Consiste en una estructura de hierro forjado diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, construida entre 1887 y 1889 como la entrada principal y la pieza central de la Feria Mundial de París, llamada la Exposición Universal. Mide 324 metros de altura, lo que la convirtió en el edificio más alto del mundo cuando se completó, manteniendo este título hasta 1930, cuando fue superada por el edificio Chrysler en Nueva York. 64. Catedral de Sevilla, España. Esta catedral gótica es la tercera iglesia más grande del mundo y la más grande de España, construida entre 1402 y 1506, en el lugar donde anteriormente se encontraba una mezquita almohade. Su característica más emblemática es la Giralda, la torre que antes era el alminar de la antigua mezquita. Su base es de estilo islámico, mientras que la parte superior es de estilo renacentista. El interior de la catedral tiene una gran cantidad de arte religioso y tesoros de incalculable valor, como el Retablo Mayor, considerado una de las obras maestras del arte gótico español, y el Monumento Funerario de Cristóbal Colón, en el que se cree que descansan sus restos. Durante su construcción, los encargados del proyecto dijeron, hagamos una iglesia tan grande que aquellos que la vean terminada nos tomen por locos. 65. Masjid al-Haram, o Gran Mezquita de la Meca, Arabia Saudita. Es la mezquita más grande del mundo, el lugar más sagrado para los musulmanes y el destino principal de la peregrinación anual llamada Hajj, uno de los cinco pilares del Islam, que todo musulmán adulto debe realizar al menos una vez en su vida, siempre que tenga los medios y la salud para hacerlo. Hoy en día, es capaz de hospedar a más de un millón de fieles en su interior y sus patios. En el corazón del Masjid al-Haram se encuentra la Kaaba, una estructura cúbica negra que, según la tradición islámica, fue construida por el profeta Abraham e Ismael. 66. Puente de la Torre, Reino Unido. Uno de los monumentos más famosos de Londres. Un puente levadizo elaborado para conectar las dos orillas del río Támesis, cerca de la Torre de Londres, de la que toma su nombre. Se trata de una combinación de estilos arquitectónicos con rasgos góticos y neoclásicos, y una longitud total de 244 metros, mientras que sus dos torres alcanzan una altura de 65 metros. Una de las características más interesantes del Puente de la Torre es su mecanismo de elevación, que permite que el puente se abra para permitir el paso de embarcaciones de gran altura. Originalmente, este mecanismo funcionaba con máquinas de vapor, pero en 1974 fue modernizado y reemplazado por un sistema hidráulico y eléctrico. 67. Sagrada Familia, España. Es una basílica católica situada en Barcelona. Una obra del genial arquitecto Anthony Gaudí, que ha estado en construcción desde 1882. Su arquitectura es única, con una combinación de elementos góticos y modernistas, simbolismo religioso y formas y patrones de la naturaleza. Cuando se complete la Sagrada Familia, será la iglesia cristiana más alta del mundo, con una altura de 172.5 metros. 68. Mezquita Catedral de Córdoba, España. Es la cuarta catedral más grande del mundo, combinando arquitectura islámica y cristiana en un solo edificio. Después de la reconquista de Córdoba en 1236 por los reyes cristianos, la mezquita fue consagrada como templo cristiano. Lo más destacado de la catedral son las 850 columnas de mármol, jaspe y granito que sostienen arcos de herradura bicolores, creando un efecto hipnótico y una sensación de infinito en el espacio. 69. Anfiteatro de Elgem, Túnez. Es un antiguo anfiteatro romano, uno de los más grandes y mejor conservados del mundo, con capacidad para 35.000 espectadores y de más de 30 metros de altura. Fue un centro de entretenimiento en la antigua ciudad de Tisdrus, que era una próspera ciudad romana. Aquí ocurrían competencias de gladiadores, batallas navales y otros espectáculos públicos. 70. Iglesias excavadas en la Roca de la Libela, Etiopía. Son un conjunto de 11 iglesias talladas directamente en la roca volcánica, cuyo objetivo es representar una Nueva Jerusalén para los peregrinos cristianos que no podían viajar a la verdadera Jerusalén. La iglesia más famosa es Viete Georgis, en forma de cruz, tallada en un pozo cuadrado en la roca y conectada al resto del complejo a través de túneles y pasajes subterráneos. Otras iglesias notables incluyen Viete Mariam, Viete Medjane Alem y Viete Golgotha. 71. Monasterio de Sumela, Turquía. Este monasterio georgiano ortodoxo está incrustado en las laderas del monte Mela, a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, en una ubicación remota. A pesar de estar en un lugar tan inaccesible, se convirtió en un importante centro religioso y cultural durante el Imperio Bizantino y, posteriormente, en el Imperio Otomano. 72. Taung Kalat, Myanmar. Es un monasterio budista situado en la cima de un cuello volcánico de 225 metros que se encuentra en un cráter de un volcán extinto llamado Monte Popa. Para llegar a este lugar sagrado, hay que subir 777 escalones tallados en la Roca del Monte. 73. Santuario de las Lajas, Colombia. Se trata de una iglesia suspendida sobre el río Guaitara, a unos 50 metros de altura, edificado en el lugar donde, según la creencia popular, la Virgen María se apareció a una mujer y a su hija. Más adelante, la hija murió. La madre volvió al lugar de la aparición y la Virgen revivió a la niña. Otro misterio es que no se sabe quién pintó la imagen de la Virgen que hay en el fondo de la iglesia. 74. Registán, Uzbekistán. Se encuentra en una de las ciudades más antiguas del mundo, Samarkand, con más de 2.500 años, habiendo sido un importante centro de la ruta de la seda y un punto de encuentro entre diferentes culturas y civilizaciones. El Registán es una plaza que fue el corazón de la antigua ciudad, rodeado por tres imponentes madrasas o escuelas islámicas con fachadas decoradas y cúpulas de brillantes colores, Ulugbeg, Gerdor y Tiliacori. 75. Uxmal, México. Son las ruinas de una de las ciudades mayas más importantes de Yucatán, donde habitaron cerca de 15.000 personas. La pirámide de la Adivino, de unos 35 metros de alto, es la construcción más destacada. La leyenda dice que fue construida en una sola noche por un enano mágico, que se convirtió en gobernante de la ciudad después de completar la pirámide. El estilo arquitectónico de Uxmal es conocido como estilo Puuk, caracterizado por sus detallados mosaicos de piedra caliza, mascarones del dios Sha'ak y elaborados frisos. 76. Burj Khalifa, Emiratos Árabes Unidos. Es un rascacielos de Dubai, el edificio más alto del mundo, con unos espectaculares 828 metros de altura y 163 pisos. Tiene oficinas, hoteles de lujo y algunos de los restaurantes más altos del mundo. También cuenta con una plataforma de observación llamada At The Top, en el piso 148, desde donde se puede disfrutar de vistas de Dubai y sus alrededores. 77. Puente Golden Gate, Estados Unidos. Este puente de San Francisco es el más conocido de Estados Unidos, fácilmente identificable por su color naranja. Una elección intencional para asegurar la visibilidad en la niebla frecuente que cubre la bahía. Al principio, su diseño iba a ser de color negro y amarillo para aumentar la visibilidad. Pero el arquitecto encargado, Irving Morrow, cambió de opinión y optó por el actual color naranja, que resultó ser una elección acertada. 78. Ópera de Sydney, Australia. Es un centro de artes escénicas que alberga conciertos, óperas, ballets y otros eventos culturales, con un diseño distintivo y futurista, con techos de azulejos blancos que se asemejan a velas de barco. El arquitecto danés Jorn Hudson fue el encargado de diseñar la ópera de Sydney, después de ganar un concurso internacional en 1957. Sin embargo, su diseño enfrentó numerosos desafíos y contratiempos, lo que provocó que la construcción durara más de una década y superara en gran medida el presupuesto original. 79. Palacio de Schönbrunn, Austria. Fue la residencia de verano para la familia imperial Habsburgo, con más de 1.400 habitaciones, cada una de ellas decorada con detalles intrincados y lujosos. Es especialmente conocido por sus impresionantes salones, como el Gran Salón de Gala y la Sala de los Espejos, donde se celebraron eventos de la realeza y la nobleza. Destacan también sus jardines de estilo francés, de 186 hectáreas, incluyendo fuentes, laberintos, invernaderos y esculturas. Uno de los puntos más destacados es la glorieta, un mirador panorámico desde donde se puede disfrutar de una vista espectacular del palacio y sus alrededores. 80. Puerta de Brandenburgo, Alemania. Uno de los monumentos más icónicos de Berlín y un símbolo histórico de la reunificación alemana, con una altura de 26 metros y la cuadriga en lo alto. Una escultura de cuatro caballos tirando de un carro conducido por la diosa romana de la victoria. Tras la derrota de Napoleón en 1814, la cuadriga fue devuelta a Berlín desde París, donde había sido llevada como botín. Al regresar, se le añadió una cruz de hierro y un águila prusiana, convirtiendo a la diosa de la victoria en un símbolo de la paz. 81. Pirámides Nubias, Sudán. Son un conjunto de antiguas estructuras funerarias de los reinos de Kush y Maroe, dos civilizaciones que prosperaron en la región nubia durante la antigüedad. Aunque las pirámides nubias también fueron construidas como tumbas para gobernantes y miembros de la nobleza, su diseño y estilo arquitectónico son distintos. A diferencia de las pirámides egipcias, las nubias son más pequeñas y cuentan con una inclinación más pronunciada en sus lados. En total, hay alrededor de 255 pirámides nubias repartidas en diferentes sitios, siendo Meroe, Jebel Barkal y Nuri las áreas con la mayor concentración de pirámides. 82. Catedral de San Alejandro Nevsky, Bulgaria. Una iglesia ortodoxa, lugar de culto y peregrinación para la comunidad ortodoxa búlgara. Su arquitectura combina el estilo neo-bizantino, neo-renacentista y neo-barroco, lo que le da una apariencia llamativa. Con 45 metros de altura, puede hospedar unas 10.000 personas en su interior, lo que la convierte en una de las catedrales ortodoxas más grandes del mundo. 83. Cueva de Altamira, España. Es uno de los sitios más importantes de arte rupestre paleolítico en el mundo, con pinturas de hace unos 36.000 años de bisontes, caballos, ciervos y manos humanas. Fueron creadas utilizando pigmentos naturales, óxidos de hierro y manganeso, que se mezclaron con agua o grasa animal para formar pintura. Cuando fueron descubiertas por primera vez en el siglo XIX, muchos expertos no creían que las pinturas fueran auténticas. Se pensó que eran demasiado avanzadas para hacer obra de artistas prehistóricos. Y no fue hasta 1902 que finalmente fueron aceptadas como legítimas. 84. Cueva de las Manos, Argentina. Es un sitio arqueológico y de arte rupestre, famoso por las pinturas de manos en negativo que adornan sus paredes, con una antigüedad de entre 12.000 y 15.000 años. Estas impresiones se crearon colocando la mano en la pared y luego soplando pigmento alrededor de ella, lo que dejó un contorno de la mano en la superficie. Además de las manos, las paredes de la cueva también cuentan con representaciones de animales como guanacos y escenas de caza. 85. Baalbek, Líbano. Es un sitio arqueológico de ruinas romanas que incluyen algunos de los templos romanos mejor conservados y más grandes del mundo. Tiene tres templos principales, el Templo de Júpiter, el Templo de Baco y el Templo de Venus. El templo mejor conservado, incluso mejor que el Partenón de Atenas, es el de Baco, uno de los más importantes dedicados al dios del vino, con 66 metros de largo y 31 de alto. 86. Fuerte de Agra, India. También conocido como el Fuerte Rojo de Agra, es una fortaleza de arquitectura mogol que se encuentra a solo unos kilómetros del famoso Taj Mahal. Construido principalmente en piedra arenisca roja y combinando arquitectura india, persa, islámica y europea. Shah Jahan, el emperador mogol que construyó el Taj Mahal en memoria de su esposa, fue encarcelado por su propio hijo, Aurangzeb, en el fuerte hasta su muerte. 87. Mezquita Sheikh Zayed, Emiratos Árabes Unidos. Esta mezquita de construcción y arquitectura moderna lleva el nombre del fundador y primer presidente del país, Sheikh Zayed bin Sultan al-Nayan, cuyos restos descansan en el lugar. Su diseño y construcción involucraron artesanos y materiales de todo el mundo, incluyendo Turquía, India, Marruecos, China, Italia y muchos otros. Es una de las mezquitas más grandes del mundo, con capacidad para unas 40.000 personas en sus salas de oración y patios. Es uno de los pocos lugares de culto islámico en la región que está abierto a visitantes no musulmanes, lo cual muestra el deseo del fallecido Sheikh Zayed de crear un espacio donde personas de diferentes culturas y creencias puedan unirse y aprender sobre el islam y la cultura emiratí. 88. Parque histórico de Ayut Haya, Tailandia. Se trata de ruinas que alguna vez formaron parte de la capital del reino de Ayutthaya, una de las ciudades más importantes y ricas del sudeste asiático hasta su destrucción en 1767 durante la invasión birmana. Incluye templos, palacios, estatuas de Buda y murallas de la ciudad. Algunos de los sitios más destacados son el templo Wat Mahathat, conocido por la icónica imagen de la cabeza de Buda enraizada en un árbol, y el templo Wat Chaiwathanaram, una estructura piramidal con influencia de la arquitectura camboyana. 89. Ciudadela de Bam, Irán. Una antigua ciudadela hecha de adobe, considerada una de las estructuras de arcilla más grandes del mundo, que sirvió como un centro comercial y militar a lo largo de la Ruta de la Seda. Un terremoto devastador en 2003 causó la destrucción de gran parte de la ciudadela y la pérdida de muchas vidas. Desde entonces, se han llevado a cabo esfuerzos de restauración, utilizando técnicas de construcción tradicionales y materiales locales para preservar la autenticidad del sitio. 90. Templo de Kiyomizudera, Japón. También conocido como el Templo del Agua Pura, es un antiguo templo budista construido en honor a Kanon, la diosa de la misericordia. Está ubicado en el monte Otowa y cuenta con una sala principal con una plataforma de madera sostenida por pilares, construidas sin clavos ni tornillos. Durante el periodo Edo, se edificaron amplias terrazas y salones principales en numerosos lugares de interés para alojar a la creciente cantidad de peregrinos que acudían a ellos. Debajo del templo principal está la cascada llamada Otowa Notaki, que alimenta tres arroyos de agua pura. Se cree que tienen propiedades curativas y que beber de ellos puede traer buena salud, longevidad y éxito en los estudios. 91. Alcázar de Segovia, España. A lo largo de su historia, este castillo ha funcionado como residencia real, prisión, academia militar y actualmente es un museo y archivo histórico. Fue construido en el siglo XII como una fortaleza árabe, combinando estilos románico, gótico y mudéjar, lo que da testimonio de las diversas influencias que han dejado huella en la región. Se cree que es uno de los castillos que inspiró el Castillo de la Cenicienta de Disney. 92. Palma Jumeirah, Emiratos Árabes Unidos. Es una maravilla de la ingeniería moderna ubicada en Dubái. Un increíble archipiélago artificial con forma de palmera que se construyó para aumentar la oferta turística y residencial de la ciudad. Su estructura es similar a la de una palmera, un tronco central y 16 ramas de palmera, además de un rompeolas en forma de media luna que protege la isla de las mareas y las tormentas. Cuenta con alojamientos de lujo, incluidos hoteles lujosos, villas y apartamentos frente al mar. Palma Jumeirah es visible desde el espacio, lo que demuestra el impacto de este proyecto en la geografía de la región. 93. Torres Petronas, Malasia. Son dos rascacielos de Kuala Lumpur con una altura de 452 metros, 88 plantas y un puente aéreo que las conecta, conocido como Sky Bridge, ubicado en los pisos 41 y 42. Una curiosidad sobre las Torres Petronas es que, aunque perdieron su título de las estructuras más altas del mundo, aún mantienen el récord de ser las torres gemelas más altas del mundo. 94. Palacio de la Aljafería, España. Es una casa real de influencia islámica y mudéjar, establecido en el siglo XI como residencia de los reyes musulmanes de la Taifa de Zaragoza. Después de la conquista cristiana de Zaragoza en 1118, el palacio fue adoptado y ampliado para ser utilizado como residencia real por los reyes de Aragón. Se añadieron elementos arquitectónicos mudéjares, una mezcla única de estilos islámicos y cristianos que caracteriza gran parte del arte y la arquitectura en la región de Aragón. 95. Templo del Cielo, China. Es un complejo de edificios religiosos desarrollado durante la dinastía Ming, utilizado por los emperadores de las dinastías Ming y Qing, para llevar a cabo ceremonias anuales de oración y sacrificio, con el objetivo de asegurar una cosecha abundante y mantener el equilibrio cósmico. Los dos recintos más conocidos son el Salón de la Oración por la Buena Cosecha y el Altar Circular. El número 9, considerado un número afortunado en la cultura china, se utiliza de manera recurrente en el diseño del templo. Por ejemplo, las escaleras que conducen al altar circular están dispuestas en múltiplos de nueve, y los escalones y las baldosas del altar también siguen este patrón numérico. 96. Viaducto de Landwasser, Suiza. Es un viaducto subiso de una longitud de 136 metros y una altura máxima de 65 metros, compuesto por seis arcos de 20 metros de ancho cada uno, que sostienen la vía férrea sobre el profundo valle del río Landwasser. Algo singular es su extremo este, que conecta directamente con un túnel excavado en la montaña, lo cual crea una imagen única en el mundo. 97. Rani Ki Vav, India. Un pozo escalonado construido en honor a Bhima primero por su viuda, la reina Uda Yamati, con el propósito de proporcionar agua a la población local durante los periodos de sequía. Cuenta con siete niveles de escaleras y más de 500 esculturas de un gran nivel de detalle que representan a dioses, diosas y personajes mitológicos. Fue redescubierto en la década de 1940, después de haber estado enterrado durante siglos debido a las inundaciones del río Saraswati. Desde entonces, se ha llevado a cabo un extenso trabajo de restauración para devolverle su antigua gloria. 98. Cuevas de Ahanta, India. Son una serie de 29 cuevas excavadas en la roca con pinturas y esculturas budistas. Los murales ilustran historias del pasado de Buda conocidas como jatakas, así como escenas de la vida cotidiana en la antigua India. Fueron redescubiertas en 1819 por un oficial británico llamado John Smith, después de estar escondidas durante siglos bajo la vegetación y la selva. 99. Templo de Meenakshi a Aman, India. Es un templo hindú dedicado a la diosa Parvati, conocida en esa zona de la India como Meenakshi, y es su consorte, el dios Shiva, llamado Zundareswarar. Consiste en 14 torres o Gopurams cubiertas de miles de figuras de dioses, demonios y animales, todas ellas esculpidas y pintadas con vivos colores. La torre principal, dedicada a Menakshi, mide aproximadamente 51 metros de altura. 100. Gran Mezquita de Zammarra, Irak. Es una antigua mezquita, parte del vasto Imperio Abbasí, con un minarete en espiral, conocido como Malwia, de unos 52 metros de altura, parecido a una concha de caracol. Fue una de las mezquitas más grandes del mundo en su época, con un área de unos 38.000 metros cuadrados. 101. Presa de las Tres Gargantas, China. Es la presa más grande del mundo. Otra de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo, ubicada en el río Yangtze, en la provincia de Hubei. Esta gigantesca presa fue diseñada para generar energía hidroeléctrica para el control de inundaciones y para mejorar la navegación fluvial. La presa tiene 2.335 metros de largo y 185 metros de altura, y crea un embalse que se extiende aproximadamente 660 kilómetros río arriba. La central hidroeléctrica tiene una capacidad instalada de 22.500 megavatios, capaz de producir alrededor del 3% de la energía eléctrica total de China. 102. Canal de Suez, Egipto. Es una vía de navegación artificial que conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, una increíble obra de ingeniería de gran importancia para el comercio mundial, ya que permite que los barcos viajen entre Europa y Asia sin tener que rodear el continente africano a través del Cabo de Buena Esperanza. El canal de Suez fue inaugurado en 1869 después de 10 años de construcción, bajo la dirección del ingeniero francés Frédéric Nantes de Lesseps. Tiene una longitud de unos 193 kilómetros y una anchura que varía entre 280 y 345 metros. La profundidad del canal también ha sido aumentada a lo largo de los años, lo que permite el paso de barcos cada vez más grandes. 103. Ta Prohm, Camboya. Un templo que forma parte del complejo de Angkor. Fascinante por su entorno selvático y la interacción entre las ruinas y la naturaleza, que ha reclamado parte del templo a lo largo de los años. Gigantescas raíces de árboles se han adentrado a través de sus muros de piedra, creando una atmósfera de una película de aventuras. 104. Estatua ecuestre de Gengis Khan, Mongolia. Esta estatua gigante representa al legendario líder mongol Gengis Khan montando a caballo. Mide 40 metros de altura y está hecha de acero inoxidable, lo que le da un aspecto brillante y majestuoso. La posición de la estatua es especialmente simbólica, ya que se cree que Gengis Khan encontró un látigo dorado, un objeto de gran importancia espiritual en este lugar. Está orientada hacia el este, en dirección a su lugar de nacimiento, lo cual es un tributo al líder, que comenzó como un humilde jinete y llegó a gobernar un vasto imperio que se extendía desde Europa oriental hasta Asia oriental. 105. Empire State, Estados Unidos. Es uno de los rascacielos más famosos del mundo. Ubicado en la ciudad de Nueva York e inaugurado en 1931. Durante muchos años, el Empire State fue el edificio más alto del mundo, alcanzando una altura impresionante de 443.2 metros, incluyendo su antena. Es conocido en todo el mundo por haber aparecido en numerosas películas como King Kong de 1933, Independence Day o Superman 2. 106. Castillo de Cenicienta, Estados Unidos. Está en Walt Disney World en Orlando, Florida, inspirado en el famoso cuento de hadas de Cenicienta y en otros castillos reales como el castillo de Neuschwanstein en Alemania, el Alcázar de Segovia en España o el castillo de Chanbord en Francia. Aunque parece estar construido con ladrillos y piedras, en realidad está hecho de fibra de vidrio, acero y hormigón, lo cual se debe a que los materiales de construcción tradicionales no eran lo suficientemente resistentes a los huracanes y tormentas que suelen afectar a Florida. 107. Gran Colisionador de Hadrones, Suiza. Conocido también como LHC, es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, ubicado cerca de la ciudad de Ginebra, Suiza. Tiene una forma circular y un diámetro de 27 kilómetros, situado en un túnel subterráneo a una profundidad que varía entre 50 y 175 metros. Se trata de un gigantesco instrumento científico que permite a los investigadores acelerar partículas subatómicas, como protones, a velocidades cercanas a la de la luz y hacerlas colisionar entre sí. 108. Templo de Bayón, Camboya. Ubicado en Angkor, es uno de los templos más famosos e intrigantes de la región, con más de 200 gigantescas caras de piedras sonrientes esculpidas en las torres del templo. Se cree que representan al rey Hayavarman VII o al Bodhisattva de la compasión, Avalokiteshvara. En su origen, fue construido como un templo budista, pero más tarde fue convertido en un templo hindú y luego nuevamente en un templo budista, siguiendo los cambios en las creencias religiosas de los gobernantes gemeres. 109. Palacio de Regaleira, Portugal. Lo más destacado de este palacio es el Pozo Iniciático, un pozo subterráneo en forma de espiral de 27 metros de profundidad, bordeado por escaleras que descienden hasta el fondo. Se cree que tiene un significado simbólico relacionado con la iniciación a los misterios esotéricos. Aunque el palacio de Regaleira no es especialmente grande en comparación con otros palacios, sus fachadas están ricamente decoradas con torres, balaustradas, gárgolas y otros detalles ornamentales. En el interior cuenta con hermosos frescos, azulejos y estucos que reflejan el amor por el arte y la cultura de Cardalo Monteiro, el millonario que ordenó su construcción. 110. Estatua de la Madre Patria, Ucrania. Es una monumental escultura de 62 metros de altura situada en Kiev, inaugurada en 1981 para conmemorar el 35º aniversario de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Representa a una mujer que sostiene una espada en una mano y un escudo en la otra, simbolizando la protección y la defensa de la patria frente a las fuerzas enemigas. 111. Wat Ronggun, Tailandia. Es un templo budista de color blanco puro que simboliza la pureza de Buda, mientras que los fragmentos de espejo incrustados representan la sabiduría de Buda que ilumina el universo. Aunque parece un templo antiguo a primera vista, en realidad es una construcción bastante reciente. La obra comenzó en 1997, y se espera que el proyecto completo tarde al menos 90 años en completarse, lo cual se debe a que el artista y su equipo trabajan de manera constante y meticulosa en los detalles del templo. 112. Acueducto de Pontixitl, Reino Unido. Es la estructura de hierro fundido más alta y larga de Gran Bretaña, con una longitud de 307 metros y una altura de 38 metros sobre el nivel del río, sostenida por 19 pilares de mampostería y con un canal de una anchura de apenas 3.7 metros. A pesar de tener más de 200 años de antigüedad, sigue siendo utilizado hoy en día para el transporte de embarcaciones a lo largo del canal de Yangoyen. Escribe en los comentarios otras maravillas de tu ciudad o que hayas conocido viajando. Y si quieres seguir conociendo otros lugares alucinantes, tanto naturales como construidos por el hombre, visita este video de las maravillas europeas. ¡Hasta pronto!